Hola amigos, buenas, buenas, espero se encuentren bien, el día de hoy estamos en un nuevo video La verdad, este caso me conmovió bastante, estas dos niñas llevan una canasta y hace un momento llegaron a la casa a vender limones, me llamó mucho la atención, la verdad me llamó mucho la atención, decidí seguirlas, decidí seguirlas y imagínense, aquí viven ellos viven aquí y quise hacer este video de ustedes para que vean que unas niñas realmente se están ganando la vida, ellos se están ganando la vida vendiendo limones así es ustedes, las voy a seguir y voy a ir a entrevistarlas para ver que nos dicen las niñas, la verdad me conmovió mucho, me conmovió mucho eso, vamos a seguir a ver que nos dicen vamos a seguir ustedes, aquí es donde ellas viven, buenas tardes, con permiso, vamos a ver si grabamos un poco a las niñas, va con permiso, bueno ustedes aquí es donde estamos viniendo el día de hoy, la verdad es que vive, hola, 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 estaban vendiendo limones verdad, si, ala gran, y como, como se encuentran, como están, bien, 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 y usted como está, todo bien, si, todo bien, wow, cual es tu nombre nana, ariana judith, ariana judith, ariana judith, ariana judith, y usted como se llama? Nicol García ah, Nicol García, vean, vean, veran de que decidí seguirlas, veran, decidí seguirlas para ver como ustedes estaban vendiendo limón, de este palo ustedes se están cortando limón, de este está bien cargado, va, vean ustedes, este palo de limón está bien cargado, Ellas estaban vendiendo limón ¿Cuántos años tenés, nena? Ella tiene 5 Ah, va a cumplir 5 ¿Cuándo va a cumplir 5? El martes ¿Este martes? ¿Este martes que viene? Ah, la gran ¿En serio, nena? ¿Ya vas a cumplir 5 años? Sí, a la gran ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 6 ¿Seis años tenés? Ah, la gran Vean, pues Y a ver, cuéntame ¿Tienes papá? Sí ¿Tienes papá? ¿Son hermanas, va? Son hermanas, a la gran A ver, cuéntame, ¿cuál es el motivo al cual Ustedes estaban vendiendo sus limoncitos? A ver, cuéntame a la gente ¿Cuál es lo que realmente Los hace salir a Porque ustedes van en casa, en casa En ocasiones, va A vender Este, limones Bueno, pues ¿Ya cortaste su o no? Sí ¿Y hay otro? Hay otro, va Entonces, ¿cuál es el motivo del cual ustedes salen a vender limoncitos? ¿Por qué? Porque no nos alcanza el piso Ah, porque no nos alcanza el piso ¿Tu papá trabaja? Sí Sí ¿En dónde trabaja él? Aquí Picar caña Ah, picar caña Él pica caña entonces O sea que él va al cañal Ah, él va al cañal Vean ustedes El día de hoy me encontré con Con estas dos niñas Prácticamente Ellas estaban vendiendo limones Llegaron a la casa Y les compré una mano de limones Ellos me lo dieron a cuatro Eh, me lo dieron a cuatro A setenta y cinco centavos cada limón Y se me Se me dio la curiosidad La verdad Me dio mucha curiosidad Y decidí seguirlas Decidí seguirlas Y Y aquí viven La verdad Ellos aquí viven En En esta casa Y créanme de que Me estaban contando de que La nena pequeña La nena pequeña La La Nicole La Nicole Ella está próximamente En cumplir años Y me estaban comentando También ustedes Me estaban comentando Que Ella quería una Su piñata Y por eso Y por eso también Ellas Ellas salen a vender limones Por las tardes Para ver si ellos logran Comprarse una piñata Vanena Para la Nicole Porque ella va a cumplir Este, cinco años Ella va a cumplir cinco años Va Véanse La Nicola Ya está Ella Es una niña Bastante trabajadora Entonces es muy trabajadora Y la verdad Les puedo decir De que me conmovió Bastante esto Ya hay bastante limones Va Ah, sí Hay bastantes limones A la gran Nicole A la gran Nicole Ya se viene tu cumpleaños Imagínense Imagínense que Que ellas Ya quieran Ellos ya deseen Una su piñata Y pues Prácticamente El papá trabaja Dice En picar caña En una cañera Pero sin embargo No les alcanza El presupuesto Voy a dejar las cosas Claras Ellas necesariamente Tienen que Ellas porque Quieren una Una piñata Bueno Más que todo La Nicole Quiere una Su piñata Y por eso Su hermana La Arianna Lo que Me dieron a entender Su hermana La Arianna Es de que La acompaña A vender Sus limoncitos ¿Verdad? Ah la gran Que Que bien La verdad Me Me alegra Bastante De que Estas dos niñas Imagínense Ya Ya tienen Una responsabilidad Al hacer eso Porque créanme De que Es como una responsabilidad Ya desde pequeños Porque imagínense No todos tenemos Las mismas posibilidades Unos tienen que Que trabajar Duro A la vez Porque los vamos a ayudar ¿Va Nicole? Sí A la gran Y es enojada La Nicole Mariana No la besa Sí Le dice Vean Pues sí Ustedes La verdad El día de hoy Me encontré Con este caso Y decidí Seguirlas Y darles a conocer Lo que Realmente Pasa Hay muchos casos Pasa en todo el mundo Prácticamente En todo el mundo Hay hambre Escasez de trabajos En ocasiones Y les estoy dando Conocer este caso En este caso Es el caso De dos niñas Que se dedican A vender limones Ya que Ya que su mamá Estaba lavando ropa ¿Y qué les dice su mamá Cuando ustedes salen a vender? No les dice Pero ella les dice A qué casa tienen que ir ¿Y a cuánto lo dan? Sí A veces las acompaña Miraba yo A veces las acompaña Y todo bien La verdad La mamá de ellas Estaba lavando ropa Cuando yo entré Y le dije Ah, cuidado nena Levantate Cuidado 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 Te vas a golpear Alagran Te caíste Pero no te golpeaste No ¿Segura? Segura, segura Y ahora esos limones ¿A quién piensan Vendérselos? Allá Alagran ¿Cuántos quetzales Tienes aquí? De limones Una docena Una docena Ya no corte nena Porque Vamos a ver Vamos a ver Cuánto hay Tres Seis Vamos a ver Tres Seis Nueve Doce Doce Quince Dieciocho Veintiuno Veintiuno Veinticuatro Veinticinco Veintiséis limones Hay Hay veintiséis Limones ¿Y a cuánto dan Cada limón? A quetzal Cuando es por Por uno Va A choca A choca A tres chocas Cuando es por docena Por mano es No por docena A tres chocas Lo dan cuando es por docena Y a quetzal Cuando Cuando es por Por unidad Bueno Bueno ustedes La verdad Voy a dejar Este video Por acá Vamos a ver Como hacemos Para vender Estos limones Me conmovio Bastante Este caso Ya que Nicolita Quiere Una Supiñata Y por eso Y por eso Ya está vendiendo Limones Por eso Ya está vendiendo Limones Y este palo Está cargadito De limones Ustedes Imagínense Que bendición También Que bendición De que este palo Este cargadito De limones Y bueno Vamos a Terminar Con este video Para alguien Que quisiera Apoyar A Nicol Lo puede hacer Ella quiere Una supiñata Ella quiere Una supiñata Y su hermana También le ayuda A vender Un supastel Ah un supastel También quiere Bueno Ustedes Para las personas De buen corazón Si quisieran Apoyar A estas A estas dos criaturas Lo pueden hacer Lo pueden hacer Y imagínense Los niños Son una gran bendición Son una gran Son una gran bendición Y vamos a dejar Este video Por acá Ustedes Cuídense mucho Y hasta la próxima Adiós Saluden Adiós